El sábado, por suerte podemos decir que el público nos está acompañando, así que aprovechamos la oportunidad para decirles gracias y que sigan viniendo a las salas de teatro independiente a pesar del terrible panorama y contexto social y económico que estamos viviendo. Lo bueno que puedo decir de esta obra, que se llama Cuando estés listo, es un drama absurdo, es formato en lenguaje clown, es decir que el actor es clown, así que es muy interesante poder ver este unipersonal y es gente de acá, son artistas de acá. Esta obra se hizo en Lagopuelo, con una cooperativa de trabajo de allí, con una compañía teatral, donde también participaron directores de allá, pero ahora están acá. Pueden venir adolescentes desde 16 años en adelante, es para jóvenes y adultos y lo que plantea un poco la obra es un personaje, un personaje que se llama Matías Domínguez y que padece un alto nivel de estrés, no sé si les suena, bueno. La situación ayuda. La situación ayuda, un alto nivel de estrés en su vida cotidiana, pero pareciera que no hace nada para resolverlo. ¿También les suena? Bueno. Bueno, ¿cómo resolver, dice la sinopsis de esta obra, esta incapacidad para decidir? Y pregunto a esta obra, ¿cuál es el límite de tolerancia de su propia existencia? Es este sábado, este sábado 6 de abril, a las 20.30 horas, acá, en este mismo espacio, en el Caldero Sala Teatral. ¿Forma de adquirir la entrada? Bueno, por las redes, si quieren buscar el Caldero, les va a aparecer en Instagram y en Facebook y ahí los va a redireccionar la página para que se comuniquen, para hacer las reservas al WhatsApp 2920 1549 8136. Bien, perfecto. ¿Valor? Valor de la entrada, 4.000, es una entrada popular, general, así que bueno, los invitamos a todos, es un trabajo muy bueno y con artistas de acá. ¡Gracias!